La dirección provincial del movimiento Alianza País continúa con la campaña de actualización de datos y carnetización 2015, denominada Es el Nuevo Momento, Ponte la Camiseta País, que se desarrolla a nivel nacional e internacional. Pero también vamos a carnetizar en su propia organización, en cada cantón, el equipo va a ir a cada lugar, se va a carnetizar y nosotros muy comprometidos con el gobierno nacional y con ellos ahora. Este es un proceso que permite identificar a quienes voluntariamente se comprometen a formar parte del proyecto político como militantes permanentes, afirmó el director provincial del movimiento Diego Landazuri. Ya varias personas son parte del país y parte de la revolución ciudadana, pero muchas otras toman la decisión, digamos, hoy formalmente y se integran en nuestras filas. Qué bueno, qué alegría, qué agradecimientos frente a ustedes por tomar esa decisión. Y aquí les queremos decir, nosotros nunca les vamos a defraudar, vamos a estar conscientes de este acto y conscientes de lo que significa que la gente se incluya en el país. Nosotros estamos bregando y comprometidos porque sea la ciudadanía la que se integre al país y antes que construir un partido político se trata de que la ciudadanía se politice y se exprese a través de país y sus listas 35 en apoyo a nuestro país, a nuestra república, a nuestro presidente. Andrés Paez, delegado de la Secretaría Nacional de Organización Territorial de Alianza País, señaló que la familia del movimiento creció después de un hecho inédito e histórico, en donde la militancia eligió a sus directivas a nivel parroquial, cantonal y en las circunscripciones del exterior. Le solicito, es un acto de valentía, por aquí hay que ser valientes para estar apoyando a la revolución ciudadana por tanta oposición que tenemos al momento, así que aplaudo su decisión. Esto es construir patria y aplaudo por eso. Hasta la sede del movimiento llegaron decenas de taxistas y sus familias, quienes abiertamente indican apoyar el proceso político del actual gobierno. ¿Qué apoyan al presidente? Porque sí ha sido un presidente en el país. La monetización sobre Alianza País es muy buena. Es un apoyo para el gobierno de la revolución. Está muy bien, o sea, para apoyar a nuestro gobierno, que realmente está haciendo las cosas bien y está apoyando a todos los sectores, tanto urbanos como rurales y las partes lejanas también está ayudando. Entonces, por ese sentido, estamos nosotros aquí apoyando al gobierno. Quienes aspiran a formar parte del movimiento deberán acudir a los puntos de carnetización. El proceso dura tres minutos. Se puede descargar el formulario de la página web www.alianzapaís.com.es, llenarlo y entregarlo con la copia de la cédula de ciudadanía. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.